bueno camaradas pues en este vídeo les voy a compartir como estoy haciendo este detallito les voy a enseñar como es que yo pongo el step flashing que va pegado ahí en la esquina para que quede bien bloqueado y el apron flashing, el apron flashing ya les enseñe en otro vídeo como es que yo le doblo en la esquina para no cortarle, en esta ocasión les voy a enseñar como poner este step flashing aquí ya tengo tengo terminado este techo es un porche tengo estas estas esquinas así tengo una dos y allá tengo otra más entonces son tres esquinas que como pueden ver están un poco cerradas aquí abajo entonces es bien importante saber la ubicación de estos detalles de estos techos yo ya lo he dicho en otros vídeos de que siempre es importante la ubicación de la casa hay gente que me dice que estoy loco que tiene que ver la ubicación de una casa con el techo con el trabajo pero lo que esta gente no sabe es que lo más importante es saber siempre la ubicación cuál es el lado norte cuál es el lado sur porque depende de muchos factores para que tu trabajo quede bien y no tener problemas a futuro el problema con por ejemplo esta casa este porche está al lado norte de la casa el problema con estas áreas es que casi no le da el sol ahorita en invierno el sol siempre pasa por aquel lado del otro lado de la casa que es el lado sur entonces hay que bloquear bien estas áreas por ese mismo motivo porque la nieve aquí va a tardar bastante tiempo y ahorita tiene cayó nieve desde el viernes hoy es miércoles y todavía había nieve entonces son como la nieve aquí tarda como unos cinco días dependiendo obviamente la cantidad de nieve pero una cantidad significante de unas dos de dos pulgadas para arriba la nieve va a tardar como unos cuatro o cinco días a no ser que alguien venga de la quite entonces el problema es que la nieve siempre va a estar aquí se hace hielo y el hielo empieza a empujar hacia arriba y se puede meter por el flash entonces es importante más que nada de esas esquinas bloquearlas bien ahí porque les digo como pueden ver ahí miren todavía hay nieve entonces la nieve esa va a tardar bastante tiempo y siempre va a estar humedeciendo y mojando y mojando y esas esquinas siempre son muy propensas a tener reliqueos entonces les voy a enseñar cómo es que yo voy a poner este step stashing para que quede bien bloqueado y no tener ningún problema y bueno la forma y como yo pongo este step stashing lo que hago siempre es buscar alguna esquina por ejemplo aquí voy a usar esta esquina para doblarlo así entonces lo que hago es lo doblo así de esta forma entonces aquí ya es buscar el ángulo de la pared y el techo entonces lo que hacemos ahí ya tengo más o menos este es el ángulo que voy a usar entonces ya aquí lo que lo que hago es para lo que hago aquí ya es para poderlo sujetar aquí le voy a meter un clavo lo más arriba posible para que no quede el clavo tan cerca de la rodilla de abajo y lo clavo de esta forma ya el flash ya está puesto y aquí solamente hay que doblarlo para que no se asiente ahí y no quede levantado hay que empezar doblando primero las puntas de aquí la mera esquina no es necesario dejarla bien asentada porque si le doblamos de más corremos el riesgo de romper el test flashing ahí entonces solamente hay que doblar bien las esquinas de aquí y de esa forma nos aseguramos de que no nos vaya a quedar roto ahí que no se nos vaya a abrir y así queda bien bloqueada esa esquina bueno camaradas pues así es como como yo hago ese detalle espero que este tipo de vídeo les sirva la intención es ir aportando un poco del conocimiento y la experiencia que tengo para así irles ayudando yo sé que muchas personas ya saben esto muchos roperos con experiencia saben hacer estos detalles pero hay gente nueva que no sabe y es bueno enseñarles para que la gente vaya aprendiendo un saludo a todos espero que estén bien